Hola que tal estáis gente, bienvenidos un día más aquí a este en nuestro canal, yo soy Neida y comenzamos Bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches en el peor en el día en el que me estés viendo de verdad Muchísimas gracias por todo el apoyo que me estáis dando últimamente, bienvenidos otra vez a los veteranos Y bienvenidos a los nuevos, los que habéis hecho clic por primera vez aquí A ver, ayer no tuvisteis vídeo porque ya sabéis que lo dije sobre todo por la plataforma X También lo hice en un vídeo que el miércoles me quitaban la venda A ver, tuve una especie de accidente Bueno, aquí se están peleando Sombra y Diva, bueno vamos a bailar Ahí está, bueno están bailando Pues ya me la han quitado, estuve muy tarde, ya se pasó, llegué a las 8 y media de mi casa Fue un poquito... bastante Vale Tío me gusta mucho eh Vale Me ha tirado del meca Vamos a ello, pues ya digamos que estoy más o menos recuperada Ya he... ya he... otra vez la movilidad Ya la tengo, menos mal Bueno, tenía la movilidad, vale Fue un golpe que me di bastante mal dado Eso es los gajes del oficio ¿Qué ocurre? Vale No, no, si yo lo que quiero es entrar Vale Tío me ha tirado eh, me ha tirado Tío quería acabar con soldado Tío, pero es que no hay un... ostras Tres support Y tres tanques No me fastidies Hagamos historia Espérate, me tengo que quitar, me tengo que quitar Vale Vale No sé a quién he eliminado, pero hemos eliminado a alguien Ahí está Va... ay no me... what Me va a dejar meterme Con lo bien que iba yo Bueno, no pasa nada ¿Tocaremos el punto o no tocaremos el punto? Vale, sí, estamos tocando el punto Vale, tres de mi equipo Vale, hemos hecho dos kills y dos muertes Eh, sabía Este ha hecho tiempo Este es como yo El de hacer tiempo Espérate que me quema Vale 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 Ok Ahí está Uno menos Eh, 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 eh ¿Qué quieres? ¿Ser como yo? ¿Hacer lo que yo he hecho? No, señor Yo soy el único Venture Original Bueno, como si no hubiera otros y otros mejores que yo Pero bueno Te las has comido Te las has comido con patatas fritas, eh Ay, 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 que no puedo ¿Por qué no puedo? Me cago en tu Por No Ostras Dos moiras Tío, me queda al 90% Para conseguir la ulti Tío, qué rabia me ha dado Venga, vamos Que somos soldados Tío, me gustaría comprarme Con los créditos La La O la de Ace La de Soldado O la de Mei Ay, mierda Le he fallado Me he ido Para el otro lado ¿Dónde está? Que no la veo Vale Vamos a ello, gente Bueno Como podéis comprobar Hoy no me apetecía pensar Que Con qué héroe Íbamos Porque ya que vengo De la operación Uy, operación Sí, hombre No, no ha sido operación Ha sido simplemente Que me he dado Que me di el mal golpe Pero tío Vale Le he dado fatal Vale Vale Ay, ay, ay Perdón Vale Vale Por si acaso Por si acaso Vamos a aprovechar Su ulti Vamos a aprovechar Su ulti Cuando es con soldado Me da un poco Más igual Tío Me ha dado, eh Tío Nos ha hecho Un cuatruple Tío Y ha muerto El equipo Entero Vale Somos Hillary Uh Dos Cassidy Y Breaking Ball Y solamente Soy yo A ver Espérate Venir para acá Vale Vale Mira Ahí está Yo la mato No preocuparse Vale Vale Yo voy Vale 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 un momentito que me venga por aquí que no quiero perder la ulti espérate que no quiero perder la ulti vale vale ahora venga tío he ido por la fara eh que lo sepáis que he ido por la fara vale 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 ya lo tenemos ok GG 5000 5000 de daño hemos hecho y 14 vale una media de 15 me parece bastante bien bastante loable bastante y bastante equilibrada esta partida bastante equilibrada esta partida vale aquí y aquí que me encanta esta esta no me sale no me salía perdón has tenido 1,2,3,4,5 héroes vale va bastante bien si son este es el que menos porque acaba de salir ay no bastión es el que menos tengo bastión no puede ser tengo más de ventura que de bastión a ver ah yo soldado si que tengo que tener más he jugado más más ventura que bastión que raro porque a mi bastión me gusta bueno no pasa nada hemos ganado la partida hemos hemos hecho una de héroes misteriosos así para calentar con después de de que me hayan quitado la venda yo creo que está bastante bastante bien así que bueno ya ahora sí que vamos a tener los vídeos diarios ya sabéis excepto los viernes lo que sí que vamos a hacer es una cosa si empezamos los directos a lo mejor tenemos dos días que no subo vídeo pero uno de ellos lo más seguro que sea alguna partida o incluso el directo de de overwatch que lo haga en el directo lo lo resubiré y pues si no tenéis si no lo vemos en la plataforma morada porque de primeras tengo que configurar la plataforma morada y después de eso hacer multi stream así que hasta cuando empecemos hasta la siguiente semana no podemos vale no podré hacer el multi stream pero bueno ya ya os lo iré comentando así que gente me despido de todos vosotros nos vemos en un próximo vídeo espero que hayáis disfrutado la partida tanto como yo jugándola gracias por vuestro like por vuestro apoyo por los comentarios la verdad muchísimas gracias y así que sí me despido de todos vosotros con un chao 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 ¡Gracias!